Abro hilo de la vez que metieron a la cárcel a mis tíos y a sus vecinos, todo por culpa de mi primo el marihuana jajajaja ese güey. Para ponerlos en contexto, mi primo fuma de la verde, mis tíos ya lo saben y le dan permiso, siempre y cuando no lo haga en la casa. Ey, fuera de aquí drogadicto, la casa se respeta. Por lo cual, un bello día, a mi primo se le ocurrió irse a fumar en la esquina de su casa. Y pues ahí lo ven al güey, como todo marihuana, despreocupado de la vida y lo que lo rodea, hasta que le cae la chota. Cámara a cámara, como que incumpliendo la ley, suba hacia la patrulla. Ora culebra, si es legal, además, no le hago daño a nadie, así que no me subo, como becompita. Mira, tú decides, o lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas, y para malas siempre cargo mi porra golpea marihuanos. Y como buen mexicano, que se inventa un artículo que ni existe todo con tal de que lo dejen en paz. El artículo 205 dice que si puedo fumar, cómame los huevos. Son 136 artículos morro mamón, a la patrulla. Ay, ayuda, ayuda, ayuda. Y que sale mi tía en chinga al rescate de su hijo. Eh, no se lo lleven puercos, él no hizo nada. Cámara señora escandalosa, subase usted también. Achis. Y pues que la montan en la patrulla. Mi tío al escuchar las plegarias de su esposa, que sale al rescate, junto a su otro hijo. A ver, sueltan a mi esposa y a mi hijo, no saben con quién se están metiendo. Ah, qué bien mamá el palo, subase, me lo llevo a usted también. Por ahora pinche puerco corrupto. Ah, tú también. Cámara, igual te vienes. Ey, no, no, era puro pedo, soy menor de edad, no me pueden llevar, conozco mis derechos. No, hombre, ese güey ya tenía 19 años, hasta pelos en la cara tenía, pero ahí lo tienen haciéndose menor de edad para que no se lo llevaran. El caso es que por todo el alboroto que hicieron, salieron los vecinos a tratar de defenderlos y pues que creen, que se los llevan también jajajajaja por andar alterando el orden. Lo más triste de todo es que había un vecino, que iba saliendo de una tienda que estaba enfrente, el vato traía carbón porque iba a hacerse una carnita asada, y por andar de chismosos en el embrollo, que también se los suben jajajajajajajajaja perdón. A todos se sumen de que en esa cuadra, viven más de mis tios y por andarles jugando al berenjena, también se los subieron. Pinches puercos, se terminaron llevando a toda mi familia. Ya al llegar a la procuraduría, los judiciales les explicaron que tenían de dos sopas, una era estar presos 24 horas, o la otra era pagar una fianza de 1.500 pesos, hasta había oferta, 2.500 por dos personas. Para esto, cabe mencionar que mi hermano es judicial, y los que arrestaron a toda mi familia, son amigos de mi hermano, por lo cual hizo lo que tenía que hacer, sacar al señor del carbón, sí señor. Salga buen ciudadano. Ah, ¿pero a mis familiares? Bueno, pues mi hermano habló con ellos para saber qué pedo, a lo que mi hermano estaba así de... Uy no, por la forma en la que actuaron, va a ser imposible sacarlos, van a tener que quedarse arrestados las 24 horas jojo. Puro pedo, la verdad es que sí los podía sacar, pero ya hace un tiempo, mi hermano ya había tenido que sacar a mi primo de la cárcel, y le advirtió que la próxima vez lo iba a dejar ahí por un dejo. Moraleja, no sé, no sean marihuanos, creo. Ua, 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 ua. Moraleja, no sean marihuana. Ua, 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 ua.